Mi nombre es Mateo Luzano Cerpea, tengo 18 años, de los cuales he dedicado los últimos 5 a patinar. Entré en todo ese mundo del skate porque vi a niños patinar en un parqueadero y me llamó mucho la atención. Después de eso le pedí una patineta a mi madre y ahí creo que empecé todo. Bueno, todo mi tiempo es dedicado a patinar, estoy en 3D M6 de ingenio gráfico, también me gusta ilustrar y tocar la guitarra. ¡Gracias! ¡Gracias! El skate es de las mejores cosas que me puedo haber pasado. La manera en como los lleva al límite tanto de la desesperación como de la alegría es algo indescriptible. ¡Gracias! ¡Gracias!